Por culpa de ese besito, te peleaste con el enamorado de Fernanda. Ah, ese que es un problemático. Hijo, has besado a una chica en contra de su voluntad, por más que haya sido tu enamorada. Está muy mal, Joel. Mamá, yo sé que está mal, tampoco soy loco, ¿no? Pero es que ya no puede criticarme, pues. Bueno, pues, será su manera de decirte que ya no quiere nada contigo. Joel, hemos tenido esta conversación miles de veces. ¡Olvídate de Fernanda! Vamos, Fernanda es mi enamorada. Tenía que defenderla. Hay gente que solamente entiende así. ¿Tú qué piensas? Prefiero no opinar. Vamos, Claudia, cuéntame. Necesito saber qué piensas. Me parece que un gerente no debería involucrarse en pleitos de adolescentes. Claudia, yo no soy gerente. Y nunca lo será si sigues jugando con niños. ¡No me pegó, Potter, por favor! ¡Tienes que hacer un video, Potter! Disculpa, ¿sabes dónde está la oficina del gerente? ¿Gerente? ¿Cuál gerente? ¿Qué no es gerente? ¡Ah, Raúl! Sí, el señor Raúl del Prado. Al fondo, a la izquierda. Gracias. ¡Hijo, a ti te gusta mi moto! Claro, está linda. ¿No quisieras que fuera tuya? ¿Me la regalas? ¡No! De la vento. ¿Cómo has cambiado, papá? En otra época me lo hubieras regalado. Tú lo has dicho, en otra época. ¿Qué dices? Lo siento mucho, no tengo plata. Pero, ¿tienes cómo conseguirla? ¿Qué dices? Toma, pruébala. Gracias, papá. Vamos, para que te cambies. No, es que no tengo ganas de salir, ya. No. Tienes que sacarte a ese hombre de la cabeza. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! Ebe, entonces, ¿salimos más tarde? Así parece, ¿di? Es una motazo. No, Nay, ese precio es una ganga. ¿No es una moto anaranjada, así de ancha? Shh, 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 Peter. ¡Un momento! ¿Miguel Inésio te está vendiendo su moto? ¿Podría decirse? Jamás te daría plata para una moto. Y menos para la moto de tu padre. Porque al fondo hay sitio Eso se pone bueno Eso se pone caliente A todos los incidios Porque al fondo hay sitio ¡Ajá! Ay, Nona, ¿qué hago? Ay, Fernandita. Tú eres mi nieta favorita y no quiero verte sufrir. Déjame aconsejarte bien. Sí. Dime qué debo hacer. ¿Pero? Dile a Fernanda lo que estoy pensando. Cómo no, madame. La señorita Fernanda Se siente mal consigo misma Porque discutió con el joven Mike. El joven Mike igualmente se siente mal. No importa por qué discutieron Ni quién tiene la culpa. Los dos No quieren dar el primer paso. ¿Por qué no rompe esa cadena de orgullo Y demuestra que con su humildad Valora más El cariño que se tiene Que su propia vanidad. Llámelo Y reconcíliense. Tienes razón, Nona. Tú siempre tienes razón. Gracias. No hay de nada, mi amor. De nada. ¿Cuál me pongo? Yo creo que el de la izquierda. ¿Este? Sí. No, mejor este no. Ay, chica. Ponte ese. Este más bonito, ¿eh? No, ese está más bonito. Es... No... Ese otro día, ya, güey. Ay, por favor, Gladys. Póntelo. Ya me imagino tú con ese vestido volado Mi hermano te ve Y le cambia la cara Y ve la derretida que tiene. ¡Sí! Eres su hermano. Vuelta. Es mejor para otra ocasión, ¿ah? Gladys. ¿Por qué no te quieres poner ese vestido? Pues... Porque... Porque con ese vestido conocí a mi juefito. No sé, compadre. Para mí que la verdad Y sigue pensando en su nachito. Nada, compadre. Un clavo saca otro clavo. No, Tito. ¿Y si no le gusto? ¿Y si le parezco una vela derretida Como dice la Tere? No, 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 no. Yo no estoy para desagrecito. Mejor llamamos a Kimberly y a Cora Y al toque nomás. Oye, oye. Bien quedado eres, ¿no? Tú le gustas a Gladys. Yo me he dado cuenta. Lo he visto en su mirada. Ese nachito ya fue, ya. Además, ¿sabes una cosa? Las charapas no pueden estar Sin un hombre mucho tiempo. Y yo ya me he dado cuenta Que te ha puesto el ojo, Pepe. Sí, pues. Con cara de vela derretida y todo. Yo tengo mi jale, compadre. Las chicas se fijan en mí. ¿Ahí está? ¿Ahí está? Ya, escúchame. Vas a llevar a uno de esos sitios ponedores. Le invitas un trago, le invitas dos. No masa, porque las charapas son cabeza dura Y de repente el que termina mareado eres tú Y eso sería un papelón. Y cuando regreses, la dejas esperando en la sala. Y me pegas un grito. ¡Las papas queman! ¿Las papas queman? Sí, las papas queman. Esa va a ser la contraseña para que yo baje. Cosa que te dejó el chalet. Y así puedes navegar con Gladys Por las caudalosas aguas del Amazonas. Con pirañas incluidas. Y ahí, y ahí, desoye. No, no, no. Espera, espera, espera. La Charo no lo va a permitir. La Charo es mantequilla. Si estaría tu vieja, bueno, va y pasa. Pero no está. Así que esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad De descubrir el misterio enigmático De la Amazonas y sus aguas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Me la pones así de bonita? Atraco, atraco, compadre. ¡Salud, compadre! ¡Salud! No, no, no. Ponle a las otras. Ahorita te lo sacas de la cabeza, Miguel Ignacio. No puedo, miga, no puedo sacarlo. ¡Chu, chu, chu! ¡Miguel Ignacio, de tu cabeza! ¡Chu, chu, chu! ¿Qué? ¿Qué haces? La Gladys va a salir con el Pepe. ¡Ay, qué bien! Ya, bastante vergüenza me da, ya. No vais a pensar que estamos chereteando, ¿di? No, qué va. ¡Ay, Charito! ¿Sí o no? ¿Qué hacen una linda pareja? Bueno, Pepe no será muy lindo, pero es muy bueno. Es verdad. Pobre mi hermano. No fue favorecido, por Dios, pero tiene un corazón noble. Hoy terminé mal eres, ¿sí? Tu hermano es... Es... Es buena gente. Además, solo somos amigos, ¿ah? Gladys, no vayas a pensar que alguien te quiere presionar, ¿ah? Pero en esta casa a todos nos encantaría que te arreglaras con Pepe. Él necesita una chica buena de su casa que lo componga, que lo... Que lo ponga en vereda. Así que, suerte. ¡Chao! ¡Qué linda la Charito, ti! ¡Ay! Es que está enamorada. Por eso, si tú quieres ser así hermosa y bella, ¡enamorate! Teresita, no me estarás acabuiteando con tu hermano, ti. ¡Ay, la chica! ¿Tantas cosas hay que firmar en esta oficina? Mmm, así funcionan las cosas. A ver. No, bueno, que no funciona es este lapicero. Ah, le traigo otro. No, no te preocupes. Tengo un truco buenazo. Lo aprendí en Bostock. Mira, haces así. Hacés esto. Lo calientas primero. Hacés así. Y de ahí haces... ¡Eh! ¡Eh! Te vuelvo. ¡Ahí! ¡Con perro, por favor! ¿Aló? ¿Aló, Claudia? ¿Está Mike? Sí, pero en este momento no puede hablar. ¿Ah, no? Está molesto conmigo, ¿verdad? Por eso no me quiere hablar. Lo siento mucho, señorita Fernanda. Está muy ocupado. No, 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 Claudia. Por favor, dile que me hable. ¿No me diga que pelearon? Sí, tuvimos una pequeña discusión. Seguro por eso no quiere hablarme. Ah, no, no me dijo nada. Si está ahí, dile que me conteste, por favor, Claudia. Me siento muy mal con todo esto y estoy segura que él también está muy preocupado. ¿Preocupado? No, la verdad no noté nada. ¿No lo notaste tenso o malhumorado? No, para nada. Es más, esta mañana llegó muy contento. ¿Contento? Bastante relajado. Hasta contando chistes. ¿Contando chistes? No lo puedo creer. Y yo aquí toda preocupada. Gracias, Claudia. Qué feo sabe la tinta azul. Y no sale, mira. Ah, ¿quién era? Ah, el señor que llama a cobrar lo que le debe el señor de las casas. Sí sé quién es. Bueno, a firmar esto. Un lapicero, pero que funcione. A ver, listo. ¿Y eso es todo? Gracias. Permiso. Sí, no más. Hola. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué te pasó? ¿Te peleaste otra vez? Ah. Ah, señor, por si acaso no hablo de medida privada, ¿ah? Estamos en la chamba, hay que respetar. Ah, no me digas. Siéntate. Ok. Ay, ay, ay. Ahora me pides que tome asiento. Ahora soy una persona importante. Sí, pues. Bien, Raulito. Pero el hecho que ahora sea el manager de la Teresita y la Gladys, no quiere decir que voy a descuidar mis quehaceres, ¿ah? Por si acaso. No te preocupes. Aunque cuando recibas mi comisión, tal vez las cosas cambien, ¿no? ¿Sabes qué? Silencio y venga a caer. Ay, 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 colega. Ahora me pides mi opinión. ¿Qué hay que ver? ¿Me puedes decir qué significa esto? Bueno, ¿no? Bueno, sí. Muy bueno. Pero este, ¿este es mejor? Más producido. Una cosa espectacular. Sí. Bueno, ¿no? ¿Me puedes decir quién te dio permiso para que utilices el nombre de mi compañía para hacer este mamotreto? ¿Mamotreto? El lingua trazador alcanzó como dos millones de visitas. Mira, Joel, yo te puedo permitir un montón de cosas. Pero que utilices mi compañía para tus venganzas personales, eso sí que no. Así que no me queda más remedio que descontar de tu sueldo las horas que has utilizado en la isla de edición. ¿Qué? Sí. No puedes. Eso es todo. Te puedes retirar. No, no seas buceo, pero Raúl. Somos colegas. Raúl, por favor. Adiós. ¿No te gusta apoyar el talento nacional, no? Adiós, te he dicho. Pero yo le estaba ganando a la tigresa ya. Basta. Por favor, cito. ¿Me puede decir quién... ¿Quién te contó sobre los videos? Joel nunca debió prometerme algo que no podía cumplir. Ay, Bredis. Traidor. ¡No! ¡No! Claudia, lleva estos recursos humanos. Es para probar el viaje del señor Barragán a México. Enseguida, Michael. ¿Fernando me llamó? Y Claudia no me dijo nada. Se le debe haber olvidado. Mejor llamo a Fer. No quiero que piense que sigo molesta con ella. Claro. Mientras yo aquí, sufriendo como una tarada, él en su oficina de lo más bien. Pero si me llama, juro. ¡Juro que no contesto! ¡Halo, mi amor! No podía dejar de pensar en ti. Ni yo en ti. Es que me dio tanta rabia ver cómo te rebajabas peleándote con ese. ¡Ah! Sí, amor. No hay que caer en el juego de ese idiota. Justamente lo que él quiere es que estemos peleados. Sí, mi amor. Como siempre tienes razón. Perdóname si me molesté por lo ocurrido, pero... No, no, no. Perdóname tú por no reaccionar de una manera madura ante una situación tan infantil. ¿Infantil? ¿Te parece infantil que ese tipo venga y me estampe un asqueroso beso, mi amor? Por supuesto. Mike, él intentó aprovecharse de mí. Pero mira, yo también me porté de una manera infantil, así que estamos a la par. Pero mejor no pensemos más en eso. Porque no mejor pensamos en lo lindo que va a ser cuando nos veamos esta noche. Y en el dulce y tierno beso que te voy a dar. Ay, mi amor. Qué lindo hablas. Bueno, entonces, ¿aceptas mi beso en Son de Paz? Acepto. Y cuento las horas para verte. Ya nos falta mucho. No, no. Solo unas horitas. Vas a ver lo rápido que se pasan. Te amo. Yo también. No te alejes, por favor, quédate junto a mí. Y es que en sí, ya no tengo en el pecho el corazón. Te miro sin poder mirar. Ay, estás preciosa. No es para tan, Charita. Cuando mi tío Pepe te vea, se le van a caer los ojos. Tu tío Pepe y yo solo estamos saliendo como amigos, ¿ah? Nadie dice que una buena amistad puede terminar en otra cosa. Ay, eso estoy totalmente de acuerdo con Margarita. La señora Char está con Raúl. Tere está con Félix. Yo estoy con Kevin. Y Grace, Grace está como el más churro de todos. Con Gianfranco. Solo faltas tú, Gladys. No, yo prefiero estar sola que mal acompañada. Oye, mi tío Pepe no es una mala compañía. No, tu tío Pepe es bien buena. Gladys, Gladys, Gladys. Esta es tu noche. ¡Sala a matar! ¡Sala a matar! Ay, el amor está que ronda por esta casa. Ay, ya me paré con la tele. Ay, el amor. Felizmente que apareció Iván Franco, porque si no tu cabeza seguiría pensando en el Nicolás ese. ¿Nicolás? ¿Quién es Nicolás? Eso está al frente, pues. No me iba al frente. Claro. Corazón. Ay, ¿no lo conoces? Sí. Ay, ya. ¿Cómo es que no? Gatita, ¿pero puedes tranquilizarte? Mira, yo no tengo la culpa de que tu hermano esté con Grace. Sí, sí los vi. ¿Y qué cosa le dije a tu hermano? Bueno, si te lo digo te vas a molestar. Pero el asunto es que Grace es una buena chica, mi amor, y... ¿Me cortó? Voy a tener que hablar seriamente con Cayetana. No me puede estar cortando el teléfono como le da la gana. Además, no entiendo por qué sufre tanto. Grace es perfecta para el sonzonazo de Iván Franco. Ay, me gusta bailar. Ay, me gusta bailar. ¿Qué pasa bailar? ¿Qué pasa bailar? ¡Ey, ey, ey, ey! Ay, tu chambelán te está esperando. ¡Oye! ¿Y qué? ¡El Pepe! Pues chica, el Pepe. ¡Buenas suerte, Glavie! ¡Que se divierta! ¡Gracias! ¡Con la camisa adentro, compadre! ¡Ahí está bien! ¡Con la camisa! ¡No está bien! ¡Ahí está bien, cuñato! ¡Se ve bacán! ¡Se ve bacán! A ver, ¿me oí oí o no? Bueno, tampoco puedo hacer milagros, ¿ah? Pero bueno, bueno, ya sabes cómo es esta noche, ¿no? Directo al grano, ¿ya? Directo al grano. Una conversadita bacán, su traguito más, bailecito pegado y ahí de frente te desoye. ¿Ya? Te desoye, ¿sí? Te desoye. ¡Cordo, vayan, vayan, vayan! ¡No vas a decir nada, Pepe! Pepe se ha quedado mudo ante la belleza de Gladys. Sí, 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 eso es. Eso es. Bueno, bueno, creo que los chicos ya se tienen que ir. Sí, es verdad, ya se tienen que ir porque no vayan a llegar muy tarde. Es muy desagradable llegar tarde en la primera cita. No, no, no. Sonríe, chica. Sonríe, compadre, sonríe. Nos vamos, ¿no? Sí, claro, vamos. ¿Pero qué espera para abrir la puerta? Ah, sí, sí, sí. Ay, Gladys, mi hermano se ha puesto nervioso porque él nunca se imaginó salir con una modelo de talla internacional. Oye, y cuidadito, ¿ah? Cuidadito con sobrepasarte con mi amiga. Ya sabes, lo pones en su sitio, chica. ¿Cómo es? Te desoye, te desoye, te desoye. Ya, perfecto, perfecto. ¿Listo? Gladys, por favor. Sí, vamos. Chao, Gladys. Adelante. Adelante. Adelante, reina. Adelante. ¿Veis por acá? Gracias. Está muy linda, está muy ludo y está. Un malquito, voy ahorita y lo compré. Está fuertito. Sí, sí, sí. A ver. Bella, bella dama, bella dama. Mi hermano es tan quedado. Me imagino que lo debes haber instruido bien, ¿no? Porque con su cara de vela derretida no vaya a aburrir a la Gladys. Tú tranquila, Tere, que la Gladys no se va a aburrir. Además, Pepe me ha enseñado todo lo que sé, así que... Ya va, ya va, ya va, ya, Charo. ¡Ay, el amor! ¿Ya se fueron? Sí. Charo, ¿tú crees que se logre? ¡Ay, sería increíble! ¿Te imaginas a la Gladys llegando y contándonos? ¡Ay, me has dicho para tener una relación! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, seguro es mi hermano! Él siempre se olvida las cosas o pone la excusa de la billetera para no pagar la cuenta. ¡Ay, qué pelón! Hola, Teresita. ¡Ay, qué noche más tranquila, Peter! No hace mucho frío y se respira un aire de calma y paz. Algo me dice que ese timbre va a romper la paz de esta casa. ¡Ah, permiso! Hola, Peter. ¡Señor Dionisio, qué sorpresa! ¿No me invitas a sentar? Me encantaría, pero mi mami no está y usted sabe. Un caballero solo, una señorita sola... ¿Quién es? ¡Ah, Charo! Él es mi jefe, el señor Dionisio. ¡Ah, mucho gusto! ¡Mucho gusto! Pero tú de qué falta de educación, pase, por favor, siempre. ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Eh, Charo! El señor Dionisio trabaja con Raúl. ¡Ah, qué gusto! ¡Ah, la Charo es la novia de Raúl, ah! ¡Qué buen gusto que tiene Raúl! ¡Ah, gracias! Bueno, pasaba por acá y quise entrar a saludarte. ¡Ay, qué pena! ¡Justo la Gladys se fue con mi hermano, salieron! ¡Ah, bueno, traje estos chocolates para ti! Digo, para mí, para todo, para tú, para todos. ¡Ah, bueno! La Gladys se va a poner contenta porque a ella le gustan los chocolates. ¡Yo le voy a contar que usted estuvo aquí! Teresa, nos ha hablado mucho de usted. Espero que bien. ¡Ay, sí! Si usted es un señor elegante, fino, educado, todo un caballero. Muchas gracias. Teresita, estoy feliz, feliz de trabajar contigo. No me cansaré de decirle al mundo entero que eres una modelo perfecta. Justo, justo lo que estaba buscando para mi producto. ¡Ay! La Gladys se va a poner muy contenta cuando yo le cuente que usted ha dicho que somos las modelos perfectas. ¿Y usted, linda dama, también es modelo? Yo no. Yo soy ama de casa. ¡Ay, pero podría ser modelo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, aunque hay que ser realistas. En este mundo no podemos vivir de la fantasía. Bueno, para ser modelo tendría que tener un cuerpo así escultural como el mío, ¿no? Un rostro angelical y dulce. Y bueno, la Charo tiene su gracia, pues. Sí, sí, sí. Teresita, quiero decirte que soy el hombre más afortunado de este mundo. A pesar de que he viajado por todo el mundo, ¿no? Marte, es Plutón y Neptuno. Y no he encontrado en ninguno una chica como tú. Cuando salga el comercial, mi producto se va a ir para arriba, para arriba. Y todas van a querer ser una chica limpio. ¿Ya lo escuchaste? La Gladys se va a poner tan contenta. Ella y yo seremos las chicas limpios. Limpios. ¿Vamos a pasarla? Chica limpio. ¡Ay, qué bonito! Va a ser tan emocionante. Y vamos a grabar muchos comerciales más. Ya vas a ver, ya vas a ver. Es el señor Miguel Ignacio, madame. ¿Lo hago a pasar? Ay, mis presentimientos se hicieron realidad. Hazlo pasar, Pito. ¿Qué pasa, Francesca? ¿Ahora tengo que ser anunciado para entrar en tu casa? En esta casa se le considera persona no ingrata, Miguel Ignacio. ¿A qué has venido? Quiero hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Ya escuchó, amada. No tienen nada que conversar, así que por favor... Por favor, Francesca. Dejémonos de juego, ¿sí? Somos personas adultas. He venido a poner las cartas sobre la mesa. No tengo cómo pagarte. Yo encantada de grabar para usted. ¡Es todo un caballero! Buenas noches, Teresa. ¿No me presentas a tu amiguito? ¿Mesa para dos? Sí, compadre, mesa para dos. Ok, ¿lo quiere alejado de la bulla o al costado de la pista de baile? ¡Al costado de la pista de baile! ¡Me encanta bailar! ¿Sí? Bueno, entonces sígueme por aquí, por favor. Acá. Acá es. Bacana. Aquí le dejo la carta para que puedan pedir lo que quieran. Y alto, compadre. Permiso. Graciela. Hola. Hola. Félix, no vayas a armar una escena de celos. ¿Qué pasa, Teresita? Tranquila. Si yo soy tú un caballero. Solamente me quiero presentar con el señor. ¡Te conozco! Mucho gusto. Yo soy Joel Expanduro. Enamorado de la Teresita. El gran amor de su vida. A quien nunca dejaría por nada del mundo. Ese soy yo. Dionisio Paredes, para servirle. Ah, Dionisio. ¿Y qué está haciendo por acá? Eh, de visita. Eh, señor Dionisio. Mira, 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 mira. Eh, me trajo chocolates. Sí, un pequeño detalle por el esfuerzo que hicieron en mi comercial. Qué bien. ¿Ya la Gladys también le trajo? Eh, pues no, no la he encontrado. Pero igual tengo en el carro más. Ah, caramba. Ya se me hizo tarde. Bueno, Teresita, nos ponemos en contacto. Todavía hay más comerciales que grabar. ¿Ah? Hay unas fotitos. ¿Ah? Me llamas. No se preocupe, usted me llama y yo estoy ahí. Mucho gusto. Juelex. 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 Pan duro. Con hijo y duro. Félix, Félix. Que le vaya bien, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Sí. Félix. Sí. Ya. Gracias. Hasta luego. ¡Eres un malcriado! Ay, es el mejor chiste que he escuchado en años Ay, Miguel Ignacio, qué gracioso Me encanta que a pesar de todo Conserves el sentido del humor Francesca, no tengo cómo pagarte No es ninguna broma Estoy en la quiebra, no tengo trabajo No sé cómo hacerlo Peter, déjanos solos Madame, mejor me quedo a su lado Cuando hay desesperación de promedio La gente es capaz de cualquier cosa No he venido a asesinar a Francesca, Peter Si eso es lo que temes Peter, por favor Estaré atento por si me necesita, Madame ¿No me invitas a sentarme? ¿No me invitas a sentarme? Y pensar que esta alguna vez fue en mi casa Tú la perdiste, Miguel Ignacio Así que has venido a decirme que no me vas a pagar Bueno, si es así Creo que debemos dar esa conversación por terminada Mañana a primera hora me comunicaré con los abogados de la empresa Para que inicien los trámites legales correspondientes Soy el padre de tu nieto, Francesca ¿Te imaginas el escándalo? Ya basta, Miguel Ignacio Si crees que vas a manipularme, te equivocas Si tengo que denunciarte a la justicia, lo voy a hacer Soy fuerte Y soportaré todo el sismorreo de la sociedad alemeña Lo que no podría soportar es el cargo de mi conciencia La voz de mi conciencia que me diga todas las noches Te dejaste estafar por Miguel Ignacio El mismo que engañó a tu hija No, olvídate Me pagas lo que me debes O todo el peso de la ley caerá sobre ti Bueno, pues entonces llama a tus abogados de una vez Porque no tengo el dinero para hacerlo Muy bien Eres un cara duro, Miguel Ignacio Tú me obligas a hacerlo Espera Espera, Francesca Debe haber una forma de arreglar esto Dame el favor Me ha cerrado todas las puertas Francesca Algo puedo hacer por ti Tú No me hagas reír Aunque sí Puedes hacer algo por mí Haz que mi nieto vuelva a la casa Ay, gracias Me encanta la piña colada Es bien dulce, Di Como tú Así me decían mis amigos Así Ay, Pepito Eres bien buena gente No te conocía así Bien lindo Esa canción me gusta Vamos a bailar Aguanta, aguanta, aguanta Pero si Nicolás está feliz viviendo conmigo Lo estás llenando de veneno Contra mí y contra su madre No creas que no lo sé Francesca Pedirme a mi hijo es algo muy bajo No pagar una deuda Y ser denunciado por eso es más bajo todavía Pero si Nicolás está feliz conmigo Además Yo no lo obligué a salir de tu casa Tú lo botaste a contratar a ese Mike Y ponerlo al mando de la empresa Mike está momentáneamente al mando de la empresa Ese cargo le corresponde a Nicolás Aunque si sigue tus pasos Me veré obligada a pensar de otra manera Yo dudo mucho que Nicolás quiere Tú eres Miguel Ignacio de las Casas Manipulador por excelencia Ve que le dices No te puedo prometer nada Si haces que mi nieto regrese Puedo hacer que pagues tu deuda En cómodas cuotas mensuales y sin intereses Ahora, si me disculpas Esta conversación me ha producido un fuerte dolor de cabeza Así que quiero irme a dormir Buenas noches He dicho buenas noches, Miguel Ignacio En otros tiempos me hubiera ido tranquilamente a mi cuarto Pero conociendo tus antecedentes Algo podría perderse Dicen que la ocasión hace al ladrón Ay, mi nieto vale mucho más Que esos 500 mil dólares Malcriado yo, Tere Ese es el malcriado que viene a pretender a la mujer ajena Él no me está pretendiendo Tenemos una relación laboral Y ahora estamos entablando una amistad A mí no me engaña Ese quiere algo contigo Ay, qué feo te pone, Feli Qué vergüenza con el señor Dionisio La cara que le pusiste Se debe haber asustado todo por culpa de tus celos enfermizos No voy a dejar que quieran aprovecharse de mi enamorada Nadie se está aprovechando de mí Tú y tus inseguridades me tienen harta Ese quiere algo contigo, Tere Lo veo en sus ojos No me va a engañar a mí Por el amor de Dios Él es el cliente de mi primer comercial Rumpo al estrellato, ¿entiendes? No quiero que trabajes para él Ay, cállate, Félix Recién estoy entrando al mundo del modelaje Toda la fama me espera No quiero No, ahora sí ya me hartaste Mira, yo no voy a hacer lo que tú me digas Yo voy a ser una gran estrella en el firmamento Y tú no me lo vas a impedir, Félix ¿Entiendes? Tú no vas a romper mis sueños Así que chude aquí Chú, chú, chú Aquí no te quiero en mi vida No quiero otra vez para él No te quiero en mi vida No quiero No, chú, chú, chú No quiero otra vez para él, dale Chú, 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 chú Y aquí Chú, chú, chú Eres malo Eres malo Hijo Papá, esta revista está buenaza La encontré en tu cajón Nicolás, ya te he dicho que no me gusta que revisen mis cosas Ya, está bien, no lo vuelvo a hacer Oye, pero esa tienes que poner en el baño, ¿no? Hijo Tenemos que hablar Está bien, papá, dime, te escucho Nicolás Creo que ya es hora De que regreses a la casa de tu nora Lo más importante es que un hombre sepa bailar Y tú lo haces muy bien, Pepito Uy, debes traer locas a las chicas, ¿sí? Sí, puede vestir un millán sin Gladys, ¿ah? Yo sé bailar desde Guambrilla De todo bailo Uy, ahora último, más mujer hilandera Ya se ha muerto mi abuelo De todo bonito bailo ¿Y cómo así se te dio por el modelaje? Ay, eso comenzó allá en mi tierra Es que los hombres cuando me veían cabiendo por la calle Me silbaba Bonitas palabras me decían Y las mujeres, ay Me decían ¿Cómo haces para contornearte y todo? Entonces yo pensé Si las mujeres flacuchas modelitos ahí En la pasarela ganan harta plata ¿Por qué lo voy a hacer yo? A ver, ¿por qué? Claro, claro, está bien, pues, está bien Igualito iba Siempre me ha gustado manejar Por eso gano plata haciendo lo que me gusta Manejando un micro En eso nos parecemos, Pepito Hacemos lo que nos gusta Salud por eso, Lais Salud ¿Verdad? La Tere tenía razón ¿En qué? Era bueno salir a distraerme Para olvidarme de los problemas Y yo te estoy haciendo olvidar de tus problemas ¿Qué problemas, Pepito? ¿Cuál problema? No hay problema Vamos, otra piña colada Ahí está Esta vez invito yo Ah, no, 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 no Espera, espera, espera ¿Dónde se ha visto que una mujer paga por su trabajo? No, ni hablar Ay, no, Pepito La Tere me dijo que tú eras un hombre moderno Por eso yo acepté salir ¿Eso te dijo la Tere? Claro Ah, bueno, no voy a desmentir a mi hermana, ¿no? Tú pagas esta ronda Y yo pago a la siguiente ¿Está bien? Trato hecho ¿Pero por qué, papá? ¿Tanto te molestó que haya agarrado tu revista? No, hijo No se trata de eso Es solo que he estado meditando el asunto Y me he dado cuenta de que tu nona te necesita Y tu hermana también Ellas solo necesitan al gringo atrasador de Mike Nicolás Ya deja de pensar en eso Cualquier día de estos ellos van a terminar Y él no va a seguir trabajando en la empresa En cambio, tú siempre vas a seguir siendo la familia No te creo, papá ¿Tanto te disgusta vivir conmigo? No, hijo Estoy feliz Y es un gusto tenerte acá Entonces, ¿cuál es el problema? El problema El problema, Nicolás, es que Es que Tu nona te necesita Necesitan un hombre de verdad que las proteja Pero para eso está Peter 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 es el mayordomo, hijo Y además está todo viejo Necesitan un hombre de verdad De la familia No, está bien Lo siento, papá Pero yo estoy bien acá Además, este es nuestro departamento de solteros Nicolás Escúchame, en este momento Yo no te puedo ofrecer mucho Por los problemas económicos Tú sabes Yo no te puedo dar todo lo que te darían En la casa de tu nona Bueno, tranquilo Tranquilo Te entiendo Pero no hay problema Ella vive al frente Voy, tomo lo que necesito Y regreso Nicolás Tú sabes que tu nona y yo No nos llevamos de las mil maravillas Pero no dejo de sentir compasión Entiéndeme Ella te extraña mucho Sí, pero prefirió al gringo atrasador Que a mí Papá, lo siento Valoro mucho tus buenas intenciones conmigo Pero No me voy a ir No pienso dejarte solo Somos padre e hijo Y no te voy a dejar solo jamás Báilalo Básalo Básalo Báilalo Gracias, Pepito Me he divertido mucho Ah, no Al contrario Gracias a ti, Gly La pasé de compra bien Eres una chica De compra bacana Ojalá que se repita Claro, cuando quieras Oye Yo necesito distraerme Entonces ¿Estamos quedando? Claro, estamos quedando Perfecto Chao Chao Buenas noches Gracias Gracias Tito Hermano Ya llegué Tito Ya Ya Papá, quema Ya No te preocupes hermano Te he dejado todo listo en la mesa de noche Estoy orgulloso de ti compadre Ya lo hiciste Ahora si no te quito más tiempo de safari Yo No, no, no No tienes por qué irte Quédate ¿Qué cosa quieres que haga? Que te aplauda No pe compadre Yo no hago esas cosas raras Eso de estar mirando Mientras el amigo está ahí en plena faena Gladys está en su cuarto No va a pasar nada ¿Qué? Prefiero irte despacio, Tito No pe compadre Hermano, hermano La pasé muy bien Gladys es una chica bien chévere Bien bacán Nos hemos vuelto muy amigos Amigos Oye, oye Amigo, eres del panadero ¿Qué te pasa? Se supone que ibas a desollar La Gladys está ahí Puesta en bandeja Es un banquete No, no Tito Gladys no se merece que juegue con ella Es una chica que ha sufrido mucho Necesita que alguien la escuche Y la comprenda Yo no puedo aprovecharme de ella Nada más ¿Pero por qué no? Porque no, Tito Yo a Gladys la respeto No es como esas flacas Que traemos Y nos vacilamos Y punto Ella es diferente Oye, ¿cómo eres, no? Yo te digo que desoyes ¿Y tú qué haces? Te enamoras ¿Cuándo vas a aprender, ah? No, Tito No me he enamorado Solo quiero hacer las cosas bien Nada más Bueno, no las estás haciendo bien, pues ¿Ya? Yo te dije que desoyes Ese partido tenía que jugarlo Con la pierna en alto Ya la fregaste ¿Ya para eso me despiertas? Escúchame, escúchame, escúchame Solo quería contártelo bien Que lo pasamos, nada más No, es que no la has pasado bien La has pasado hasta el perno Si lo hubiera pasado bien Ahorita estarías en el ring De las cuatro perillas En plena lucha libre ¿Ya? Y no quiero hablar contigo, ¿eh? Hasta mañana Ya me pusiste de mal humor Ya Amigos ¿Cómo eres, ah? Ya, ya, que cómo Oye, que te cuento Una vaina, eh Amigos Hola, Ian Hola ¿Tú no eres Ian Franco? Obvio que no Que tenemos los mismos ojos, ¿ah? Claro que yo soy un poquito más grueso ¿Y Ian Franco? Me dijo que tuvo un pequeñito inconveniente Y que te pasara a recoger Qué raro ¿Y por qué no me llamó? No sé No habrá tenido tiempo Bueno Gracias Sin ti nada funcionaría bien Es sorprender de que un chico tan joven Tan guapo Tome decisiones tan importantes y maduras ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Feliz San Luis! ¡Gracias!